Vamos a salir con la pierna, vamos a salir cojos porque es el tiempo que no íbamos Ya está, ya está, ahora sí, a ver, vamos a ver cómo me va Le subió a 6 mil betrays, literal Yo creo que mi personaje corre lento Literal, me va a ir veloz, 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 pero al 100% A ver, vamos a ver cómo me va, ya A ver, de nuevo, sí ¡Oh! ¡Uy! ¡748! ¡Subió la huevada! ¿Qué cosa? No sé, de la nada subieron 100 personas ¿Denicaban? Sí ¡Ah! ¡Cheroca, mi bebé! Seguro ahorita acaba de... ¿Notificar? Notificar Bienvenido a todos los que están llegando ¡No! ¡Por puta! ¡Chancho, por una no entré! ¡Por una no entré! ¡La pucha! ¡Au, mía! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Au! ¡Chancho, por una no entré! ¡Yo estaba así de cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ibamos 700 y bajamos a 300! ¿No se quiere que sea 700? Así de la huevada se ha bugueado Bueno, ahora sí Ahora sí, vamos a ver cómo me va el juego ¡Chancho! Créala, 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 créala para jugar Quiero ver cómo me ve la... cómo me va ahora ¡Al tope, al tope, al tope! ¡Gente, full calidad! A ver, ¿están Liguis? Ya, a ver, chicos ¡Entra, ahí está, ahí está! ¿Qué creen? A ver cómo me va ahora Tengo miedo, tío Tengo miedo, tío Es muy fácil, pero ese ya ¡65! ¡Espera, espera, espera, espera! Ya, dictame ¡65! ¡59, 5! A ver... ¡Sí, tengo miedo! Tengo miedo a que me vean... ¡Al tope, al tope, al tope, al tope! Tengo miedo, gente ¡Ay! A ver, pero hoy tienen que decir todo un ser mejor A ver, a ver, tope esto que... Por favor, Espíritu Santo, ay, men, que me vaya todo bien Por favor ¡Oh, oh, oh! Todo bien, todo bien Eso es perro Puta madre, ya, ya comenzó Ya la, la, el lag Tengo miedo ¿Pero la? ¿Pero por qué no quieres nada por calidad? Tranquilo, tu PC no es de... ¡Ay, cómo que mi PC es el Internet! Mi PC es buena ¡Ah, sí! Ahí está, ahí está, ahí está Dime que sí, por favor ¡Uf, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Uf! ¡Uf, papá! ¡Gente, qué tal, qué tal! ¿Cómo lo ven? F5, gente F5, ¿cómo lo ven? ¡Totru, tru! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, mi poto! ¡Gente, cómo lo ven! ¿Cómo lo ven? Díame que sí, por favor ¡Puta! ¡Ah, su madre! Dios, no creo que voy a perder acá, ¿eh? Perdón de mis pecados ¡Vamos, gane! ¡No! ¡¿Por qué? ¡Mira donde se bañó el telto! ¡Tamare! ¡Ya estoy perdiendo toda, gente! ¡Oh, no voy pro esto! ¿Me va lag? ¿A qué jugar con gente X? ¡Son muy pro, chicos! ¡Tamare! ¡Está dando como... ¡Jueguen y ya! ¡Tamare! ¡Me va lag de nuevo, dice! ¿Qué pasó? ¡Me va lag! ¿Pero por qué cambias? ¡Si estabas bien ya! ¡Me estaba yendo bien! ¡Pi, pi, pi! ¡Ahí es terno! ¿Por qué no cambias? ¡Yo sé que me va a ir bien! ¿Qué? ¡Yo sé que me va a ir bien ahorita! ¿Qué? ¡Yo sé que me va a ir bien! ¡No, pues estás bien! ¡No puedes! 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 ¡No puedo entrar! ¿Yo? ¿Esta de acá? ¡Sí! ¡Es preciso! ¡Acá está todo jugada! ¡Lachos flacos, ¿no? ¡Sí! ¡Yo soy flaco! ¡Ven! ¡Expectéanme! ¡Mira lo clavo! Truquitos! ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ganas! ¡Es porque nunca me hiciste! ¡Ya! ¡Mira! ¡Yo gano! ¡Mira, mira! ¡Espera, espera! ¡Uh! ¡Me empujó! ¡A su madre! ¡Ahí voy! ¡Salto, salto! Mira esto, mira esto Uff, ¿viste? ¿Cómo? Se llama Paz Carlos en adelante ¿Por qué mencionas ese nombre? Es que está adelante Oh, mira Hay uno que se llama Andrea por acá Mira, mira, mira Yo estaba leyendo Ay, mierda Mira, roto mi audífono Sí, pendejo audífono Y tú eres, ¿no? Sí, te es chistosa Estaba leyendo el que ganó, idiota Chistosa, negre, ¿no? ¿Yo tú me refiero? Chistosa, negre, ¿no? Ya, mierda ¿Cómo que ya, mierda? Oye, te voy a pegar, ¿ah? Ya, dicta, dicta Ya, 33, 16, 2 ¿33? 16, 2 Cuidadito nomás, ¿eh? ¡Carlos! 33, 16, 2 Tienen que estar todos, apúrense ¿Cómo se llama el juego? Uy, te pega con ganas, cochesumare ¡Ele, qué joder! Yo estaba leyendo, literal, el nombre ¿Y tú por qué? ¿Por qué me pegas con odio? Porque me desculpe Mira, hay uno que se llama Andrea, mira Mira, para que digas que no miento Mira, no puedo bajar rápido, lastimosamente ¿Por qué no se puede bajar rápido acá? No sé ¿Qué sé que era yo? Pero hay uno que se llama así No sé por qué Yo lo leí Mira, escúchame, yo no veo ningún nombre con ese directo Busca ¿De por vida? Creo yo, en esta partida no Pero en la otra sí vi No En la otra sí vi Así como tú viste, Carlos Yo también vi a un hombre así ¿Qué? ¿Quieres pelear? Ya, ya, listo Ya, gente Quiere pelea, creo Claro Ella sí puede hacerlo porque ella es mujer Bueno Mira, estoy bajando Y no lo voy a conocer hasta encontrar Hay 22 personas Yo he visto en la otra partida Acá no he visto nada Ok No he visto nada En la otra sí lo había visto Ok, Alexis ¿Me has dicho Alexis? Sí, Alexis ¿Me has dicho Alexis? Ya, chicos, vamos a andar Vamos a jugar dos Ajá Lizbeth Este, este, este Nunca gano No sé por qué Nunca Lizbeth Te estoy hablando Ahí está Lizbeth Lizbeth Oye, te estoy hablando Respóndeme No te hagas la loca Vas a ir sola A su madre ¿Viste la taja? Yo creo que esta vez Sí lo hago bien A ver Sí, sigue ignorándome pues Sigue ignorándome Déjeme pasar, chicos ¡No! Es que soy una bruta ¿Por qué me caigo? Mira esto, gente Mira Mira, vamos, Usirin Vamos, Usirin Vamos, Usirin Puta madre Vamos, Lizbeth Vamos, chavos Ya lo voy a pasar Bien Bien Eso van los ganadores Bien, les entramos Sí Vamos Ahí estamos Bien 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 Sí Sí Lárgate, hijo deshore Lárgate Es que ser más reales que gano Basta, por favor Eres un caballos Eres un caballos Yo no voy a entrar ya Te pasa, te mordí ya Oh gente vamos allá en los 10K ya ¡Tamá! ¡Yo perdí! ¡Muárete! ¿Quieres que me muera? ¡Tamá! ¡Ya perdí! Chicos, no fue mi intención ¡Sí, mierda! ¡Au! 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 ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! Ya, beso, beso Besito, 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 besito Besito, besito, espera, beso, besito ¡Aaah! 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 ¡Ya, Gerson! ¡Yo te doy todo! ¡Yo te doy todo! Los que se ponen... ¡Ya, a ver! ¡No, ustedes se llegan a poner! A ver, mi inicial JL... J...no, JL... Puta madre, casi te iba a mi labio ¡MG! No, no, JL... JL y su nombre son de mi TIN Y lo que son de mi TIN es como si yo hubiera ganado Dice...amigo, para que te vaya más rápido presiona al F4 Y yo lo presiono ¡Vamos, JL! ¡No te puedes caer! Y yo lo presiono, amigo ¿Tú piensas que yo soy estúpido? Brother, ya me han hecho esa broma ¡Ganaron! ¡Ahora sí! ¡Ven, ven, ven! ¿Tú piensas que yo nací ayer? ¡Ven, ven, ven! Si yo presiono al F4 no pasa nada, solo se sale el juego y ya pero no me vas a apagar el directo No me vas a apagar el directo ni cagando Se crees pendejo, ¿no? Se crees pendejo, me quieres cerrar mi directo, hijo de fruta ¿Te crees pendejo, tú, no? ¿Sabes? La última vez me hicieron cerrar mi directo ¡No! Porque presioné otras cosas Pero si yo presiono ALF más F4 Me cierras el juego Mas do el directo Y mira, lo pruebo ahorita si quieres ¡Ven! 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 ¡Ven!